La gente debe buscar un chico que tiene un nuevo brazo roto, porque... Ese chico sería Kid Danger. Lo increíble de ser un superhéroe es que casi siempre tienen casi todos los problemas, casi totalmente controlados. No puede ser, Henry Hart es Kid Danger. Henry Danger, episodio estreno, próximo lunes, 5 y media de la tarde Colombia. Y al término, no te pierdas el estreno de Club 57. ¡Suscríbete al canal!